Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología anunciaron que propondrán ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que declara los sistemas Sacantún y Dos Ojos en Quintana Roo como Patrimonio de la Humanidad. Durante la presentación de nuevos hallazgos en la que es considerada la cueva inundada más grande del mundo, Guillermo de Anda, arqueólogo y director del proyecto Gran Acuífero Maya, comentó que es una medida de refuerzo de esta zona que cuenta con una presencia de 248 cenotes y una extensión de 347 kilómetros. El lugar tiene 248 cenotes, es decir, 248 entradas y 198 contextos arqueológicos. Ahora sabemos con exactitud cuántos kilómetros tiene este sistema y estamos seguros que va que va a crecer, se va a ampliar y Sacantún ya le podemos empezar a tomar medidas y ya le podemos empezar a buscar interpretaciones y ya podemos decir, esto es, todo esto es un solo contexto. Creo que esa es parte de la importancia, aparte de los millones y millones y millones de litros cúbicos de agua dulce que contiene, aparte de toda la biodiversidad que sostiene y de la fauna endémica que habita ahí, hay cientos de miles de crustáceos, por ejemplo, que no son visibles a simple vista. Comentó que en el sistema Sacantún se ha documentado la presencia de dichos cenotes que contienen un número similar de contextos arqueológicos denominados zonas de interacción, entre los que se encuentran huesos de fauna extinta del Pleistoceno, perezosos gigantes y osos, que son muestra de la importancia que tuvo este acuífero para el desarrollo de la vida en la zona desde hace miles de años. Es un sitio enorme con un gran potencial que hay que cuidar, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que todo debe sumar para proteger nuestro patrimonio cultural y nuestro patrimonio natural. Aquí se involucran dos importantes patrimonios, porque este gran acuífero maya da sustento obviamente a toda la biodiversidad de la península de Yucatán y lo ha hecho, como lo demuestran los descubrimientos arqueológicos, por cuando menos 15.000 años. Es bien importante entonces entenderlo como un contexto natural y cultural impresionante. Dicha ruta podría estar relacionada con las actividades desarrolladas por los comerciantes que desembarcaban en la costa oriental actual del estado de Quintana Roo, para acceder a los sitios tierra adentro, tales como Cobá, Punta Laguna y Chichen Itza. Un gran atractivo para el turismo internacional, que es, como todos sabemos, una importante actividad para el estado de Quintana Roo. Con información de Manuel Bello e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.